¿Qué es Ramón? ¡No la sacamos, doña Magda! 72 millones en dos series y su mamá tiene una completita. Ese billete es nuestro, por derecho de sangre, pero ¿qué tal si alguien más lo encuentra? Tenemos que darte una mala noticia. ¿Qué? Mi madre, tu hermana. ¿Qué? Ya díganme, que me urge hablar con mi hermana. ¿Qué? Monseñor, bienvenido. Hermana, adelante. Yo quiero hacer un brindis en ausencia por mi amiga Chagüita, mujer excepcionalmente amorosa, dueña del mejor sazón del Valle de México y madre de esta extraña familia. Salud. 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 Gracias por ver el video.